Necesito tus manos, ponlas a mi servicio. Necesito tus ojos, tus labios, para hablar de mí, para pregonar la verdad. Necesito tus pies, que se cansen por mí, que anden y marchen por donde me esperan. Por donde necesitan oír de mí. Necesito tu amor, que te dejes amar. Necesito tu corazón, para poder amar en ti, a los que me cierran su corazón. Te necesito a ti, te quiero a ti, te necesito a ti. No me digas que no, no me digas que no. Te necesito para poner mis palabras en tu boca, para poner en tu corazón mi amor. Para que seas fiel testigo, de un amor que se entregó. Necesito tu servicio, sé de tus hermanos siendo mío. Sé del mundo, siendo yo tu señor. Te necesito a ti, te quiero a ti. Te necesito a ti, te necesito a ti. No me digas que no, no me digas que no. No me digas que no. Te necesito a ti, te quiero a ti. ¿Quién ha muerto en una cruz en soledad? ¿Quién te ha dejado a su madre? ¿Quién te puso bajo su protección? Te necesito a ti. Te quiero a ti, te necesito a ti No me digas que no, te necesito a ti Te quiero a ti, no me niegues tanto amor Como yo te doy No me digas que no, no me digas que no